Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane, que corra Que escurra, que brote, que fluya como emana la sangre En una herida abierta Como el castigo al pecado de Eza Que afecta a toda especie temblor Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el llanto Y se conviene del río Que desembocan al mar del volvizo Donde se ahoga el dolor y el grito Que emane el terror, el desprecio, el rencor Y toda dejación, desconsuelos Que emane su dolor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que emane, que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el cuerpo De un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias para sus destinos Que emane el terror, el desprecio, el rencor Y toda habitación, desconsuelos Que emane el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane el dolor, las descargas de horror Pero que el victor y su recuerdo Que emane, ya no, el sollozo en la voz Y este llanto que rompa en mi pecho Que fluya, que siga Que se diluya, que cura Que no se detenga mi cuerpo Que no, 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 El mar, el dolor, el desprecio, el rincón y toda alejación es consuelo. El mar, el sudor y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. El mar, el dolor, las descargas, el horror, el odio, el recor y su recuerdo. El mar, el llano, el sollozo en la voz y este llanto que rompa mi pecho. El mar, el mar.